Muy buenos días, hoy en Cocinando con Marisa os traigo unas habichuelas, un potaje de habichuelas. Para ello vamos a necesitar unos 300 gramos de alubias blancas que ya las tengo remojadas de la noche anterior y en la olla acabo de poner un litro de agua y dos hojitas de laurel. Cubrimos totalmente de agua y sazonamos un poquito con una cucharadita pequeña de sal de las de café. Después los siguientes ingredientes que tenemos que añadir son patata que la he cortado en dados grandes para luego triturarla que espese. Una zanahoria que era pequeñita la que me quedaba. Un chorizo partido en cuatro trozos. Para el sofrito que vamos a hacer en una sartén, cebolla, tomate, vamos a freír también un poquito el ajo que lo tengo pochadito y así lo conservo yo. Después vamos a poner un poquito de cúrcuma, un poquito de perejil y un poquito de colorante para darle el color. También le vamos a poner un poquito de pimentón dulce de la veira. Pues bueno, vamos a comenzar. Ahí tenemos ya que he puesto los cuatro trozos de chorizo, la patata y la zanahoria. Ahora romperá a hervir y mientras tanto vamos a hacer el sofrito en la sartén con un poquito, con un ajito y la cebolla y el tomate picado. Una vez frito el ajo, lo reservamos en el mortero para ahora hacer el majadito con todos los condimentos. Mientras tanto freímos la cebolla y el tomate. Añadimos en el mortero una cucharadita de perejil, media de cúrcuma y una cucharadita de sal para poder machacarlo todo. Vamos a sofreírlo durante cinco minutos y ahora añadiremos una cucharadita de pimentón. En el mortero tenemos ya todo el majadito al que le he añadido más o menos una media, medio morterito de agua para añadirlo a la olla. Ahí está ya incorporado el majadito en las alubias y el resto de ingredientes. Añadimos el pimento y dejamos que sofría otro par de minutos. Ya ahí tenemos ya el sofrito añadido y nada más. Ahora vamos a dejarlo que hierva y después cerraremos la olla. Le he quitado un poco de espumita de la que suelta la alubia y ya voy a cerrar la olla al menos unos 5 o 10 minutos. Aparte en una sartén estoy friendo un poquito de tocino cortado en trocitos pequeños para luego acompañar el plato. Pues ya estamos llegando al final de este potaje de alubia que he triturado patatas y zanahoria para ahora que le estoy añadiendo para que espeso un poquito. También lo que hago es otra versión con... ahora saco caldo y añado arroz para los que les gusta con arroz. Gracias por ver el video.